Hola mis Cajeaventureros, me encuentro aquí en la represa de Sisga, una represa de aproximadamente 148 kilómetros cuadrados de distancia, digamoslo así, y pues estamos a 55 kilómetros de Bogotá y esa represa hace parte de la sabana de Bogotá, así que muy lindo para que venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el municipio de Chocontá, me encuentro ya acá en el municipio de Chocontá, en la plaza principal y al fondo se puede ver la iglesia de Nuestra Señora de Chocontá y este municipio fue fundado desde 1561 y pues nada, muy bonito para que vengan acá. ¿Quieren saber dónde es este maravilloso lugar con esos maravillosos paisajes? Esa es una milla que se llama de Chocontá, como por ti, pero es maravilloso el paisaje. ¿Cómo pueden ver la laguna de Chocontá? Es una laguna total de clínica natural, que es un maravilloso lugar con Dinamarca, para que ustedes tengan acá la carretera destapada por cualquier estado y pueden venir a disfrutar de esta maravillosa laguna natural. Así que, venga. Me encuentro en el municipio de Cucunúa, Cundinamarca, a 88 kilómetros de Bogotá. Y pues es un municipio con un parque muy, muy bonito, muy artesanal, muy colonial, que conservan sus descendencias muiscas. Este pueblo fue fundado en el año 1600 y pues es relativamente maravilloso. Al fondo podemos ver el imperio parroquial del divino salvador de Cucunúa. Cucunúa, que siempre se me entraba la lengua. El gentilicio de acá se le dice Cucunuense. Ay no, ese es el pueblo más bonito que he visto. El pueblo para todos los hombres, el pueblo así, con su naturaleza viva, una plazoleta. Me encuentro en el municipio de Guatecos, Cundinamarca. Este municipio fue fundado en 1592 y es muy representativo por su basílica que ven al fondo, que es la única en Sudamérica y la tenemos acá en Colombia, con ese estilo francés y se caracteriza por eso, además de su gran producción de lácteos, que son los mejores de Cundinamarca. Así que queda súper cerca a Bogotá, no más de una hora y media. Así que, nada, un municipio de más de Cundinamarca visitado. Atausa es un municipio realmente pequeño, fundado en el año 1600. Acá también hubo descendencia mohizca y bueno, pues acá lo más cercano a Atausa para poder ver es el embalse de Neusa, es otro tipo de embalse cerca y es un parque y ahí la entrada cobran como entre 5 mil a 10 mil pesos. Entonces, para que vengan, echen una pasadita por acá, conozcan la iglesia y la cosa. Me encuentro ya en el municipio de Tabio. Tabio tiene atractivos turísticos como el Jardín Botánico, en el cual me encuentro. Tiene termales y bueno, fue fundada en 1303. También tiene descendencia muhizca, así que Cundinamarca es clave. Es el municipio. El Jardín Botánico de Tabio tiene una característica similar que es unas esculturas, unas caras, de las cuales representa la transición que tiene la mujer o el hombre de joven a adulto. Pues esa es la representación que van a conocer, así que para que vengan en familia. ¡Suscríbete al canal!